No tengas tu mejor labial, seguro mami, que tú vienes aquí Te haré los cuatro minutos y mami, te lo vayas mami Que no así desconfías En esta noche así, me la das a mí Y sacas la notería Hey mamita, ven que no quiero en tu voz I am a girl, I am a girl I am a girl, I am a girl Hey, ven que ya no pasó Hey mamita, ven que tú me gustas tanto Y este nunca me ente Ven que la noche escure Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ferro e matelo, reconquistar o que eu perdi A esperança que vim Segue vibrando e me fez mudar Para vencer, me levantar E assim crescer Cunhos cerrados, olhos fechados Yo levanto a mão più a bit E tu venHE commigo Que esقavar Oh, 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 oh PESARаб ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!